Hermanos músicos, vuelvan al grupo nuevamente, a los amigos del fin. Me refiero a César Nicho, con Cumbia Estal, y Beto Marrota también que está en la organización del maestro César Nicho. Que estará viajando con nosotros al viejo continente. ¡Vaya, inicia así! ¡Vaya! 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 Oye, que pidan a todas, que estallan los dos. ¡Echa, para la gente va! ¡Echa, para la gente va! ¡Bendido, manzones! ¡Echa, para la gente va! ¡Echa, para la gente va! ¡Oye, que pidan a todas, que estallan los dos. ¡Echa, para la gente va! ¡Echa, para la gente va! ¡Echa, para la gente va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!